Señoras y señores, amigos de Radio Bemba, qué gusto platicar con un señorón de la salsa. El señor Ralf Cartagena, que está aquí en el puerto de Veracruz. Ralf, qué gusto conocerte, es un honor. Qué gusto. El placer es mío y el gusto es mío, que sinceramente, yo diría el pueblo veracruzano, igual que cualquier veracruzano, yo sé que son amantes del movimiento de la salsa. Son la gente más salseras en México. Pero, pero, estaba platicando con Ralf que sus nexos con Veracruz son muy antiguos, ¿verdad? Definitivamente, yo vine a Veracruz por primera vez en 1975. En los tiempos, como te dije, Jorge, Meléndez, y veníamos prácticamente una gira a México, Veracruz no podía faltar. Ralf, pero que en aquella época fueron pioneros, porque en esa época no había el boom aquí en Veracruz, ¿verdad? Así es, bueno, pero no obstante, como te digo, la salsa estaba en la sangre del veracruzano. Exactamente. Y bueno, pues, todo este tiempo, estamos hablando de los 70, ¿verdad? Así es. Todo este tiempo, ¿te lo has pasado trabajando en el terreno de la salsa? No, definitivamente. Yo empecé en el 1969 como productor. En el ámbito discográfico, en el 1962, estoy cumpliendo 50 años en el ámbito de la música bailable. ¿Harás algún disco especial? No, yo simplemente me he dedicado a producir y manejar las agrupaciones. Algo irónico y algo raro es que la primera compañía discográfica que empezó a manejar a los propios artistas, eso lo hice yo en el 69. Recientemente, las multinacionales se han dado cuenta que hay que apoyar el talento, porque no es grabar un disco y promocionarlo y más nada, ¿qué pasó? Nada. Es grabar el disco, promocionar al artista, conseguirle trabajo, mantenerlo trabajando. Así es. Y con Puerto Rico, All Stars, específicamente, ¿cuál es tu actividad? No, Puerto Rico, All Stars, la ambición de nosotros es viajar todo el mundo. Como te estaba platicando anteriormente, yo acabo de grabar las Estrellas de Cuba, tenemos un elenco similar al Puerto Rico, All Stars, tenemos... En las Estrellas de Cuba empecé con más gente, tenemos 18 cantantes, 13 varones, 5 féminas. Oye, dime algún nombre, por favor. Por ejemplo, tenemos a Isaac Delgado, tenemos a Robertón, tenemos a Mayito, a Elías Ochoa, que fue el que creó la Buena Vista Social Club. Bueno, quiere decir que fuimos a la gente del ayer y los que están hoy. ¿Eso está cocinándose? Así es, no, ya eso se hizo, ya está grabado. Es cuestión, estamos preparando la carátula, estamos preparando para el lanzamiento, si Dios permite, considero que podemos lanzar a fines de septiembre o a mediados de octubre. Bueno, Ralph, ¿tiene todo el catálogo, diríamos, del Gran Combo? Bueno, agraciadamente yo tengo el catálogo del Gran Combo desde la primera grabación que hicieron, que fue en 1962 hasta el 2006. Sí, quiere decir que agraciadamente somos dueños de eso y de la editora, porque la mayor parte de la música del Gran Combo está en nuestra editora. Qué bien, pues es un honor conocerte, la verdad, una persona que tiene tanto arraigo, tanto trabajo dentro del mundo de la salsa y que, pues, Ralph, con toda humildad aquí en Veracruz, platicando con la gente. No, para mí todo el mundo es igual. Yo no creo en el de abajo, el de arriba o el del medio. Somos seres humanos, estamos en un ámbito, ustedes están en prácticamente lo que estamos nosotros, radio difundir, programa de televisión, dándole al público, dándole a conocer al público lo que está pasando en el ambiente. Nosotros estamos en los mismos. Ralph, una última pregunta, ¿te dará tiempo de ir a visitar ese Veracruz que visitabas hace tiempo? No, desgraciadamente, no, pero ya lo visité. Sí, yo estuve ahora en el Festival del Verano con la Sonora Ponceña y estuve un par de días aquí. Pero no, llegará un momento de que yo diga, me voy de vacaciones para Veracruz. Perfecto. Gracias. Un saludo para los amigos de Radio Bemba Veracruz. Un saludo para Radio Bemba Veracruz y todos sus videntes y escuchas, ¿no?, pues, radio y televisión. Y que se mantengan en sintonía con Radio Bemba. Gracias, qué amable. Continuamos.